Hola, hola gente hermosa, muchísimas gracias por darle click una vez más a uno de mis videos y bueno pues el día de hoy vamos a hacer una video reacción como ya vieron ahí en el título del video y vamos a reaccionar a un video de terror. Bueno pues espero que les guste, pues yo soy Yauri Morales y aquí inicia Yauri Vlogs. Y bueno pues en el video que vamos a reaccionar es de DeCabeza y el título del video se llama El Extraño Video en el Oxxo así que bueno pues vamos a verlo. Bueno pues para los amigos que no son de México, el Oxxo es una tienda de conveniencia donde puedes encontrar muchísimos artículos de canasta básica, refrescos, alcohol, en fin de todo ahí encuentras en el Oxxo y hay uno en cada esquina de aquí de la República Mexicana así que bueno pues sin más vamos a iniciar con la video reacción. La gran mayoría de eventos paranormales suelen suceder en lugares con un pasado inquietante. Pero cómo explicar extraños sucesos ocurridos dentro de una de las cadenas comerciales en México más conocidas donde empleados del turno de la noche han registrado en video eventos que para muchos han sido totalmente atemorizantes. Un empleado nocturno fue testigo de un par de sucesos extraños. A manera de tener una evidencia para que posteriormente le creyese en lo que sus ojos estaban observando es que toma su celular inmediatamente. Durante el metraje se puede observar cómo las puertas de los refrigeradores se abren y cierran en incontables ocasiones sin una causa aparente o visible. Cabe mencionar que las cámaras de enfriamiento de estos autoservicios producen un vacío en su interior que requiere de una fuerza considerable para vida de poder abrirse. Muy atentos, porque a continuación estarán frente a la videograbación de aquella noche. Estoy aquí en el boxo de parques del bosque, estoy haciendo una recarga, cuando se me empezaron a apagar las luces. Para que no digan que no es cierto, les va, vean, 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 se mueven esas madres. Vean, 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 vean ¡Está abierta esa puerta! No mames. ¿Qué se escuchó? He ido para adentro. Está solo, ¿verdad? ¿No hay nadie con él? Sí, para que vean que estoy solo. Más déjenme subo para que no digan... Sí, estoy solo. ¿Está todo solo? ¿Qué se escuchó? No mames. Vérese a la cámara. Vean, no hay nadie. Vean, estoy aquí en los refrigeradores. No hay nada, no hay nadie. Vean, vean. 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 ¿Qué miedo palo? ¿Van? No hay nadie. Vamos a los baños. Vean. Vean, vean. Vean las luces, se movió este exhibidor, el exhibidor estaba aquí, vean ya está mi recarga se canceló, no mames, ahora vean, 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 una botella, pero este no ha sido el único caso registrado, un segundo metraje filmado en una sucursal distinta evidencia nuevamente una serie de inquietantes eventos, atentos a la siguiente videograbación. Nos encontramos aquí en mi trabajo, al fondo se observa una cámara de refrigeración donde parte de la tarde se han estado abriendo y cerrando solita las puertas, hay momentos que se calma pero de repente empiezan otra vez a abrirse y cerrarse, vamos a, me voy a mover para allá para ver de cerca, a ver si, qué pasa. Nos vamos acercando a la cámara. Torquito, Torquito es uno de mis compañeros de aquí de trabajo, qué pasó hijo, que se cayó. Realmente no sé que está acompañada. Vean, 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 ahí ya empezaron a abrirse, vean, observen. Vean, vean, vean cómo se están abriendo las puertas. No, 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 no. Vamos a ver de qué lado. Ahí se ve cómo se están abriendo y cerrando. Toda la tarde he estado pasando esto y inclusive ya hay gente que se dio cuenta de clientes. Y este, híjole. La verdad sí es un poco temeroso. Ya le hablé a mi supervisor. ¿Vocó? Vean, vean, ya le hablé a mi supervisor para que observara, viniera a ver esto que está pasando, no me cree, pero digo, quedó de venir, hasta ahorita no ha venido. Y este, no nos hemos atrevido a ir a la parte de atrás en la cámara porque pues nos da un poco de temor, ¿no? Porque pues esto es algo sobrenatural. ¿Acaso estamos frente a un hecho paranormal? ¿O es quizás simplemente el producto de un montaje? Déjenme conocer su opinión en la caja de comentarios. Y si alguno de ustedes cuenta con videograbaciones paranormales, puedes hacérmelas llegar vía Facebook o a la dirección que estará apareciendo en pantalla. Sígueme en mis redes sociales y suscríbete a mi nuevo canal de música. Qué miedo. Híjole, de verdad que en estas situaciones, de verdad, híjole, qué estrés, porque al menos en lo personal, yo sí creo en lo paranormal. No me ha pasado nada, ni espero que me pase, ni espero que le pase a ninguno de ustedes. Pero de verdad que, híjole, horrible, horrible. Perdón, estas son cosas que pasan. Están hablando por teléfono aquí en la casa. Perdón, perdón, son detallitos. Pero no importa, nosotros vamos a seguir. Híjole, de verdad que, bueno, la decisión que ustedes quieran tomar, si creen o no creen en lo paranormal, están en todo, en todo, en todo, en todo su criterio, es válido. Así que, pues bueno, pues no me queda más que decirles, yo soy Yauri Morales y estuviste en Yauri Vlogs. Recuerda en suscribirte, compartir y darle like. Nos vemos, hasta la próxima. Les mando un beso. Muchísimas gracias por estar aquí.